El día viernes el Club Atlético Pellegrini, que está en su año centenario, recibió una visita muy especial. Se trata de Livia Chona López, hija de Toribio López, uno de los fundadores del club, y dejó en custodia un bien muy preciado para ella. Conversamos con Alejo Urturi, el presidente del club, y también lo hicimos con Chona, que nos da los detalles de la entrega que realizó al Club de sus Amores. Alejo, como presidente del Club Atlético, y en este año centenario, algo muy especial hoy. Sí, hola Walter, buenas noches. La verdad que una visita muy especial tuvimos hoy en el club, que es ni nada menos que una hija de Toribio López, Chona, que está viviendo en Buenos Aires, y hoy nos visita, una grata visita, y a dejarnos un obsequio con mucha historia, por parte del club, dentro del club, y que ella lo tenía muy arraigado, algo muy de ella. Y bueno, y en este encuentro, bueno, el gesto de ella de dejar este recuerdo que queda acá en la vitrina del club, ya que tiene su historia en los inicios, en los primeros pasos del club, con Toribio, con Manolo Larrañaga, con Vigil, y bueno, que ahí un poco nos estaba haciendo todo el cuento. Vamos a dejar que ella nos cuente la historia, ¿no? Entonces, esa parte se la dejo a ella, bueno, pero la verdad que nosotros, muy contentos, una de las hijas de los principales responsables, ¿no? De que yo digo que siempre son los responsables de que el club, que fueron los que hicieron los cimientos, para que el club hoy esté cumpliendo 100 años, y bueno, y nos queda a nosotros en esta etapa, seguir trabajando para hacerlo crecer. Así que muy contento con la visita, y bueno, y principalmente con el obsequio. Bueno, el obsequio es un muñeco, el negrito de Atlético, lo llama ella, está con el atuendo de Atlético, y bueno, ahora nos va a contar seguramente la historia de cómo fue. Tal cual, tal cual. El negrito de Atlético, que tiene una historia, que bueno, lo va a contar ella, y bueno, y toda la vida lo tuvo ella muy apegado, con sus recuerdos del club, y bueno, recién contando un montón de anécdotas que tuvo dentro del club de ella, y toda la familia, que sabemos que son muy, muy, muy gente que ha vivido acá dentro prácticamente, así que, bueno, muy contentos con la visita y con el obsequio. Bueno, estamos escuchando de fondo a ella, que no para de hablar, porque qué lúcida, qué memoria, y se nota que el corazón o su entraña es de Nespresso. Tal cual, tal cual. Es un poco lo que realmente dejó Toribio a todos los López, ¿no? El club muy marcado, y bueno, y nosotros tenemos acá a uno de los principales referentes de la familia, que está llevando muy bien el legado de su familia. Así que, la verdad que es para quedarse un rato largo escuchándola, porque tiene muchos cuentos, muchas historias de todas las cosas que han pasado acá dentro. La historia viva del club. La historia viva, exactamente. La verdad que recién la escuchamos un rato, y es para quedarse un rato largo escuchándola. Estaría bueno que empiece a dejar constancia de todo para seguir para adelante, ¿no? Tal cual. Acá nos deja un breve resumen con la entrega del Mulegrito, y bueno, y ahora seguramente vamos a estar un rato más para que nos siga contando anécdotas del club. Gracias, Alejo. Gracias a vos. ¿Vos sos el vice? El vice, sí. Bueno. Así que bueno. Así que sé que estoy atornillando. Para que lo guarden en la vitrina, y para mí es un orgullo que lo reciban. No, y para nosotros es un orgullo. Yo digo, me voy a morir, ¿y qué van a ser mis hijos? Nada más, nada menos que de la hija de Torillo. Justamente. La verdad que este presente, más que importante, es el recuerdo de papá. Una de las principales responsables de la creación del club. Todo lo que se hizo por el club en casa, era todo uno solo para el club. Uno solo. Bueno, y acá tenemos un fiel representante de la familia. Bien, bien, bien Torillo López. A veces se ocupa del club. Ah, no, no. Pero a veces bien. Yo si me vengo a vivir, vendría enloquecida. Es que vaya a Virем. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 Chona, bienvenida nuevamente y está en su casa Sí, ya lo creo, que esto es mi casa Siendo del club atlético y quiero a la gente Bueno, a todo Pellerini, lo amo Bueno, cuéntenos, ¿qué nos trajo? Les traje un muñeco que tiene la historia, no sé cuándo empezó Pero fue donado en aquellos años, fue donado por Jorgelina Díaz y Catalina Miranda Y el muñeco estaba con el equipo de atlético tejido con lana Y en la secretaría, pasados los años, se apolilló la ropa Y venían cada tanto los de la comisión a hacer orden en la secretaría Y resulta que Vigil lo vio al muñeco así, tan deshecho Que agarró y lo tiró a la basura con unos papeles Pero el muñeco no llegó a caer en el fuego, cayó en la orilla No se prendió fuego de casualidad porque es de celuloide, mi negrito Y bueno, se lo dio a papá, con una orquilla lo rescató Manolo Larrañaga Y se lo dio a papá y le dijo, tomá Toribio, llévaselo que se lo arregle a la nena Esa nena era yo, yo calculo que tendría 7, 8 años Ahora tengo 88 ya, son años Bueno, y el muñeco siempre vivió en casa y yo cuidándolo Y desesperada que nadie me toque a mi negrito Y bueno, y ahora vino a entregarlo al club para que siga en la secretaría Impecable está Bueno, sí, los elásticos que los sostienen están flojitos Pero no me animo a arreglarlo más Lo hice hacer, lo hice hacer, total, nadie juega ni nadie va a andar con el muñeco Y le hice hacer la ropa toda nueva Y con mucho dolor me desprendo del muñeco, no del amor que le tengo De cualquier manera va a estar muy bien cuidado acá Creo que sí, que está en buenas manos de todos, de todos, de todos Les pido que lo tengan como lo he tenido yo la pila de años Bueno, y en este año tan especial, el centenario del club Claro, lo pensaba traer, pero justo lo de la pandemia me frenó la venida Pero si no, sí, y el club para mí es sagrado De cualquier manera pudo ver todo a través de la tecnología ahora, pudo ver todo lo que pasó acá Todo lo que pasó, la fiesta hermosa que hubo, el éxito y todo, pero con dolor porque no haber podido venir Bueno, de cualquier manera en estos días va a estar Me voy el domingo, hoy mis hijos, hace unos días dijeron te llevamos mamás, vamos, vamos, vamos Y bueno, acá estamos y lo vine a traer para que esté con las copas, con los trofeos del club Bueno, recién en la secretaría, encontrándose con el presidente, el vicepresidente y contando muchas cosas Muchas cosas que tengo en mente del club, montones, montones porque gracias a Dios todavía tengo memoria y amor, 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 amor Todo el amor de mi hijo Toda una familia dedicada y puesta para el club totalmente En mi casa se vivía para el club, éramos del club y para el club se vivía Seguramente haciendo todo tipo de cosas dentro de la institución De todo lo que se podía, si había que venir a ayudar a papá a limpiar el salón un lunes después de una tertulia Venía, me traía, a mí era chica, pero... Ah, y también recuerdo que estaba el piano en el palco y a mí me gustaba tocar No aprendí nunca, lógico, pero de chica uno Este... y bueno, pues me venía para hacer algo y estar con el piano No, y no me dejaba papá ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se desafina Ahora, cuando tenía que venir el de Trenquelau a afinar el piano Entonces papá tal vez que me traía para que me saque el antojo de jugar con el piano del club Así que hasta eso, mirá, tengo en el corazón Recuerdos y más recuerdos Tapada de recuerdos Chona, muchas gracias y que disfrute esta estadía, ¿no? Sí, sí Les agradezco a todos ustedes, al señor presidente, al señor vice Que los conocí a todos cuando eran chiquititos Y a sus familias, seguramente Y me faltan casi todas Elsa es una que está... Rosita Rumene también No está allá Se me están yendo, la pucha Tengo... me da miedo Bueno, disfrute todo lo que está pasando Entonces Ay, sí, espero que sí, que sí Que poder venir pronto otra vez Gracias Gracias a ustedes, muy amables Y mucha suerte Mucha, mucha suerte Noticias 10